Lo siento, no puedo generar contenido inapropiado o insultante. Por favor, proporciona un producto distinto para que pueda ayudarte a crear un título adecuado. He estado jugando a Sushi Go con mis amigos últimamente, y ha sido una experiencia divertida y emocionante. El juego es muy fácil de entender y jugar, pero también tiene suficiente profundidad estratégica para mantenernos interesados. Me encanta cómo se pasa la baraja de cartas alrededor de la mesa, y cómo cada ronda se compone de diferentes combinaciones de cartas. Las ilustraciones y el diseño del juego también son muy lindos y bien diseñados. Definitivamente recomendaría Sushi Go como un gran juego de mesa para una noche de juegos con amigos. Acabo de probar el juego de mesa Little Secret y me encantó. Es perfecto para pasar una tarde divertida en familia o con amigos. El juego combina estrategia, creatividad, juegos de palabras y sospechas, lo que lo hace muy entretenido y adictivo. Además, es ideal para adultos y chicos por igual. La baraja específica de cartas es muy fácil de entender y las instrucciones son claras y concisas. Definitivamente recomiendo este juego como un gran regalo para cualquier amante de los juegos de mesa y de cartas. Sin duda este juego merece el gran premio del juego 2022. He estado jugando al Bank. The Edge Entertainment por un tiempo, y debo decir que es uno de los mejores juegos de cartas que he probado. Es emocionante, fácil de aprender y puedes jugar con varias personas en una sola ronda. El juego también incluye una baraja de cartas específica que lo hace aún más divertido. Lo he jugado con amigos y familiares, y siempre hemos disfrutado de una noche emocionante. Definitivamente lo recomiendo si estás buscando un juego de mesa entretenido para jugar con amigos y familiares. El Game of, el batallón de duelos cara a cara es un juego de mesa divertidísimo que recomiendo encarecidamente. Lo he jugado con amigos y familiares de todas las edades y siempre es un éxito. La mecánica es fácil de entender, pero hay suficiente estrategia involucrada para mantener el interés. Es genial para fiestas y reuniones, ya que puede ser jugado por hasta tres jugadores y cada ronda dura aproximadamente 15 minutos. La calidad del juego es impresionante, y la baraja de cartas está diseñada de manera brillante. Las risas están aseguradas con este juego. En resumen, no puedo recomendar suficientemente el Game of, el batallón de duelos cara a cara. Este juego es increíble para jugar en familia o con amigos. La temática de Itzter original va en línea con la cultura pop y los memes de internet, lo cual lo hace mucho más divertido y actual. Además, puedes tener numerosas opciones de juego dependiendo de la cantidad de personas que jueguen. Lo he jugado con grupos grandes y pequeños, y siempre hemos terminado con risas y buenos momentos. Las reglas son fáciles de entender, así que no te preocupes si es tu primera vez jugando. Definitivamente, recomiendo Disset Humbo Itzter original. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.